Gracias a todos los medios de comunicación por acompañarnos en este viernes, como todas las semanas, junto a la directora del hospital, brevemente mostrarles la situación epidemiológica de la ciudad en relación a COVID-19. Lo que ustedes pueden ver en este momento es el tablero actualmente. Andrés, Andrés, en el tablero la situación está claramente con una tendencia a la baja en esta semana donde se registra un contagio de picos máximos de 8 casos diarios. Actualmente tenemos 34 casos activos con casi 200 personas en seguimiento. Esos 34 casos activos incluyen las altas del día de hoy y los test que se realizaron hasta el momento. Por eso la demora es un poquito más cerca del mediodía de esta conferencia para poder llevar la situación actualizada. Hacíamos mención de la tendencia a la baja y allí lo van a ver en el siguiente cuadro, que es el gráfico. Esto está en el tablero que está cargado en la web de la municipalidad. Se puede visualizar, al final, ustedes van a ver el pico de 8 casos en un solo día, que fue el día 15 de marzo. Y a partir de ese día, una tendencia a la baja con un promedio de 4 casos diarios. La verdad que esto es una situación bastante alentadora. Ahora tenemos una tasa de positividad diaria muy baja, que ronda un 10%. Estas estadísticas para nosotros son importantes porque dado lo que hemos vivido, y ahí lo muestra muy bien el cuadro, en aquel momento, cuando veíamos, achícame un poquito antes, de 31 casos en un solo día, llegábamos a tener tasa de positividad diaria de hasta el 70%. ¿Qué significa esto? De los 100 testeados en el día, 70 eran positivos. Entonces, era un porcentaje alto. Hoy estamos en un 10%. Quiere decir que estamos testeando mucho y, por suerte, encontrando pocos positivos. Esa tasa de positividad baja, si se sostiene con cuidados, significa que vamos a volver a la situación de normalidad que tuvimos durante el verano. ¿Qué no nos está ayudando? La situación del clima. Indudablemente, el hecho de que esté un poco más frío, todos buscamos resguardarnos en ambientes más cerrados, por eso, indudablemente, que hay contagios que se generan en lugares cerrados sin el barbijo. Esta situación actualizada, hasta el momento, no ha tenido ni me requiere de ninguna restricción. No estamos pensando en ninguna restricción. Por el contrario, sostenemos el plan de trabajo que venimos desarrollando como estrategia local. Mantener la ciudad abierta, con los cuidados individuales, la responsabilidad es individual. Lo que sí reforzamos son los testeos. Y reemplazamos las intervenciones barriales que se realizaban en el Polideportivo Municipal, por testeos en las escuelas. Tal cual fue la indicación del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba. Hoy hemos testeado en la Escuela Güemes. Turno mañana, esta tarde estaremos por el turno tarde. Ha dado todo el personal negativo, igualmente que los trabajadores de la prensa, muchos de ustedes que hoy nos acompañan. De la misma manera, se irá realizando todas las semanas en las escuelas. Si hay algún vecino, porque nos estuvieron consultando, que querría ir a un testeo, como por ejemplo el del Polideportivo, que llame el 107 al COE y al día siguiente le asignan un turno para llegarse aquí al testeo en la zona centro, en el consultorio febril. Todo aquel que quiera testearse, está disponible para que se haga. La invitación es a que no lo dejen de hacer, porque es prevención y es cuidar la salud de toda la familia. Un dato importante que siempre compartimos son las edades de los contagios de los casos activos. Y esto me pareció interesante poder compartírselos. Luego después lo vamos a enviar. Hay una predominancia entre los 40 y los 60 años de las edades de activos. Y esto, claramente allí se ve en el gráfico, es decir que el contagio no está ni en los jóvenes ni en los adultos mayores. Claramente se ve que los adultos mayores, más de 60 años, están resguardándose, tienen cuidados, están haciendo prevención porque los contagios son muy bajos. Y por otro lado, hay una creciente en la edad media, entre los 30 y 60 años, a quien realmente les pedimos que extremen los cuidados. Porque son las personas más activas las que van al súper, las que están en relación, que se juntan y demás, que por favor se cuiden para evitar contagios al resto de los familiares. De los 34 casos activos, solo hay una persona internada y ninguna está con tratamiento de ibuprofeno inhalado. Cualquier cosa después, Natalia puede ahondar en la situación de salud de quien está internada. Una información importante también que vamos a sumar de aquí en adelante, en todas las conferencias, y es la última, el stock de test que tenemos en el COE local para hacer frente a un posible brote. Esto para nosotros es una tranquilidad. ¿Por qué? Porque en su momento debíamos aislar a contactos de contactos estrechos porque no existía la posibilidad de diagnosticar, de testear. Tanto esta situación, preparándonos para una segunda ola, lo que tomamos como decisión es reforzarnos en el stock de testeos. Y de aquí en adelante, toda la semana lo vamos a ir compartiendo. Hoy tenemos 2.500 PCR, hisopado PCR almacenado, 2.085 test de antígenos y 970 test serológicos. O sea, casi 5.000 test para hacer frente a un brote, que la verdad que es una tranquilidad porque significa que podamos diagnosticar con la herramienta que realmente se necesita, que son estos distintos tipos de test. Y aprovecho para hacer una aclaración respecto del doble de los que estamos haciendo en contactos estrechos. Cuando una persona da positivo, automáticamente los contactos estrechos, así en 2 horas, le hacemos un test, un con el aislamiento y hacemos otra vez la antígeno a los 10 días. ¿Por qué ese doble test de antígenos? Porque nos han consultado, no es un doble gasto si esa persona va a estar aislada. La verdad que no, no es un doble gasto de su invasión, porque si el antígeno es el que el país es, puede ser generado y puede trabajar. Eso es una acción que tiende a mantener la ciudad abierta y no aislar a gente que está sana. Entonces, en su momento no se podía hacer hace un año atrás porque no existía antes, no había la posibilidad, nosotros no teníamos esto, la pandemia nos sorprendió. En este momento estamos muchísimos más armados, equipados y con una estrategia propia que nos permite hacer frente a este plan de trabajo. Finalmente, antes de abrir una ronda de preguntas, queremos anunciarles que nos han avisado recién que mañana tenemos que ir a retirar 200 vacunas para mayores de 70 años. Mucha gente hoy nos llamó porque le ha llegado ya el turno para el día lunes 29 de marzo. Vamos a estar vacunando durante todo el día en el Polideportivo Municipal, en el Quincho. Son 200 dosis que van a estar asignadas, 200 que pueden ser más, ojalá que sí, 200 dosis que van a estar destinadas a mayores de 70 años y que le van a avisar a cada uno de los que nos está escuchando a través de correo electrónico, mensaje y demás, el turno, sobre todo que tienen asignada la dosis. Luego, por favor, llamen al 107 durante sábado o domingo para consultar, íbamos allí e ir destinando turnos, seguramente el día lunes. ¿Cuál es el tipo de vacunas que llegan? ¿Qué tipo de vacunas llegan? ¿Preguntaste? Llegaría Sputnik 5. Es importante que sepan que una vez que tengamos la lista en mano, más allá de que la gente nos está avisando y que ha sido notificado, con mucha alegría nos preguntan qué va a pasar, si está la notificación y mañana retiramos las dosis, van a estar disponibles para comenzar el lunes. Tenemos que delinear todavía el horario en el que vamos a comenzar, porque estamos analizando la cuestión climática, para que esté ordenado y que todo el mundo pueda acceder a la vacuna. ¿Por qué? Uy, se me corta justo a ver. Estaba muy bien. Entonces vamos a avisarles directamente desde el call, cuando tengamos la lista, vamos a llamarlos. Estén atentos a los números telefónicos que han dejado, que les vamos a avisar. ¿Y el doctor Nerva? ¿Esta es primera dosis que llega para la persona nueva o segunda? Es primera dosis de Sputnik B para mayores de 70 años. ¿Qué es el clave de la segunda dosis? Nada aún. Se están esperando las segundas dosis. Cuando nos notifiquen también les avisaremos. No obstante, la notificación provincial es clara. Si estás notificado, debes vacunarte. Puedes acceder a la vacuna en el día y hora que dispongamos en breve, que sería el lunes 29. Nosotros, de todas maneras, del COE, hacemos llamadas telefónicas para confirmar esto y para asegurarnos que las personas hayan visto su notificación. Puede pasar que no. Y no queremos que nadie pierda la oportunidad de vacuna. ¿Mañana van a tener ustedes la lista de policía de vacuna? La lista de las personas. No sabemos con exactitud cuándo nos va a llegar. Esperamos que mañana debería llegar con las dosis y nos estaremos organizando inmediatamente. ¿Son adotores inscritos por el CIDI? Todos. Todos son inscritos por el CIDI. Es la única vía que hay para acceder a la vacuna. El gobierno de la provincia lo organiza de esta manera. Envía las listas y las notificaciones al número de teléfono que dejaron en la inscripción o el correo electrónico. ¿Cómo están en cuanto a la cobertura de vacunación para los adultos mayores de 60 años? Llegan 200. Me parece que la cantidad de adultos mayores que no lo hay en general de esta edad. Habíamos pedido desde Generaldeza en un principio más de 4.000 vacunas para cubrir toda la población. No solo los de mayores de 70, sino los de riesgo. Tenemos estimado unos 1.800 adultos mayores para vacunar. Recordemos que sobre las 416 creo que son las personas que están vacunadas en general de presa. Claro, casi el 50%, un poco más, son mayores de 70. Y el resto fueron asignadas al personal de esencia. Doctora, ¿son muchas las personas que quedaron con la falta de la segunda dosis del público? Está pendiente la primera tanda de 8 dosis que llegaron asignadas. Recuerdan, hace poco menos de un mes, falta la segunda dosis y las 212, 213 vacunas que hicimos después. Ellos están con primera dosis. El resto, el personal esencial, tiene cumplido el esquema de 2-12. Para repasar en vacunación, tenemos hasta hoy 416 personas vacunadas, 210 son personas mayores de 60 años, es decir que se van a sumar a estas 200 que llegan mañana para mayores de 70 años y el resto lo complementan. El personal de salud, que son puntualmente 94 y 36 personas distintas a la vacunación y 77 personas docentes. O sea que completan, el esquema de vacunación en general de ese está compuesto por personas mayores de 70 años, personal de salud en primera instancia, que es la mayor cantidad, y personal docente. Entre ellos, hacemos 416 personas. A ellas le sumaremos las 200 más del próximo lunes, que serán todos mayores de 70 años. Reforcemos también la iniciativa de todo aquel que aún no se ha inscrito en el CIDI, anotarse, si no lo sabe hacer, se llega al municipio, nosotros le acompañamos, y que todo aquel que ya está anotado, revise y chequee diariamente, más ahora, sabiendo que van a llegar vacunas, que por favor chequeen si hay algún turno que le hayan asignado. Independientemente de eso, como decía la directora del hospital, sábado y domingo vamos a estar llamando desde el COE, cuando tengamos el listado, a todos aquellos que han sido beneficiarios de esta vacuna. Para que ustedes ven, primero se entere el beneficiario, le avisan, y luego nos dan a nosotros el listado. En este momento está absolutamente controlada la situación de las escuelas, no ha habido ningún contacto registrado dentro de las burbujas, esto es un dato positivo, importante.